A mí esto me parece bonito, bonito, porque en todo el debate que se está dando sobre los youtubers que se van a Andorra, sobre todos estos temas, de repente aparece Buenas Fuentes y hace un chiste, hace un chiste de Team Lib, hace un chiste de Team Lib 100%, de pura cepa Team Liberal es esto, eh, pero 100%, lo flipas. Oye, mira, no se escucha porque no tengo puesto el audio de él este, ahora os lo pongo, ahora os lo pongo, no me empecéis a gritar. A ver, si el robot que te gana el ajedrez en tres minutos es capaz de hacer la trimestral, que esto habrá que verlo también. Son ganas de complicarse la vida, ahora mismo hay gente preguntándose, no sé si tengo que darme de alta yo o tengo que dar de alta a la rumba, ¿sabes? Que le he cogido cariño y va por casa, entonces, y trabaja mucho, ¿qué hago? Que también te digo, sería la primera vez en España que se diera de alta a alguien que limpia en casa, ¿verdad, Echenique? Bien, a ver si... ¡Wow, wow, wow, buena fuente le lanzo un dardo a Echenique! ¡Wow, qué locurote, qué locurote, qué locurote! Bueno, me están entregando emoticonos, no sé lo que significa eso, pero me imagino que será algo positivo, chicos, muchísimas gracias. ¿Cuánto llevas de directo? Me marca 17 minutos. Pues llevo 18 minutos que a mí me parece que son horas, tío, horas, porque no veas la fuerza con la que vengo a estos directos. ¡Chu, chu, chu! El tren del poder, chaval, el tren del poder. No sé qué emoticonos son esos, pero los acabamos de conseguir. Bueno, el caso es que a mí me parece relevante, a mí me parece relevante que alguien como Buenafuentes le meta este zasca Echenique en un contexto... Han dejado de ser, tío, la niña de los ojos bonitos de esta gente, tío, Podemos. Han dejado de ser la niña de ojitos bonitos de esta gente. Porque realmente era un momento en el que Podemos necesitaba sobre todo la ayuda de este tipo de comunicadores, de este tipo de cómicos, de este tipo de tal, para enfrentarse a lo que hemos visto estos días, ¿sabes? Pablo Iglesias... ¿Cómo ha triunfado el vídeo este de Pablo Iglesias? Vamos a ver cuál ha sido la respuesta generalizada del vídeo este precioso que me llega al corazón. Dios. No sé, ahora voy a bajar un poco el ritmo porque cada vez que escucho esto como que me entran ganas de llorar, ¿sabes? Espérate, hay un niño... Hay un niño que no le vamos a poder pagar el tratamiento de leucemia porque el Rubius ha ido a Andorra. Madre mía. Aquí la versión honesta y sin demagogia. Vamos a ver cuál es la versión honesta. Ya la han hecho. Han tenido que hacer 20.000 montajes con esto. 22 ministerios, ¿eh? Vamos, ni que fuese esto China, colega. Hombre, está Miguel Colomo por aquí. Un saludo, tío. ¿Cómo va la cosa? Dice, hay que hacer un GameStop en las elecciones, tío. Pues vamos a hacerlo. Vamos a hacer un GameStop que se va a cagar la perra en las elecciones. No sé lo que es lo del GameStop, me imagino cómo puestas en corto contra las elecciones. No, no, ya me explicarás tu plan en otro momento, tío. He visto antes que me has escrito al WhatsApp, no te he podido contestar porque llevo toda la mañana de directo súper loco, tío. Súper arriba. A ver, no, no digo, a ver, yo no digo que la sexta además y tal, pero el hecho de que en un momento como este Buena Fuentes se permita lanzarle ese dardito a Chenique. A ver, ya sé que las televisiones, evidentemente, siguen con esta gente o siguen con este discurso, por la cuenta que les traen, entre otras cosas, por la cuenta que les traen. Pero es cierto, tío, que a mí me parece que Podemos es el que más quemado está saliendo de este debate, cuando no tendría por qué ser así. Pero es el que más quemado está saliendo de este debate porque es el que está ofreciendo más este tipo de locura, ¿sabes? Y es que, claro, la gente les contesta es que se lo están poniendo a huevo a la gente, ¿sabes? Porque esto tiene... no sé por qué no han desactivado los comentarios, la verdad. Pero vamos a ver si hay alguien que lo esté retuiteando apoyándoles. Los impuestos que os sube la patria, salvo si para cálculo electoral me sirve ofrecer impuestos a la carta a una región rica y anda y te vas por culo coletas. Menudo sinvergüenza por ellos daría hasta mi último puto céntimo, pero por tu gestión y los de tu calaña me voy a Malta. Y no me rascáis un euro, ya no engañáis a nadie intentando dar lecciones de moral, si os tendría que caer la cara de vergüenza. Los impuestos que pagamos son para servicios públicos. ¿Qué huevos más gordos poniendo ejemplos de gente que necesita los impuestos cuando luego se los gasta él en paguitas y gilipolleces? Los 600.000 euros del chalet en la sierra, los 400 millones en cuatro años en carreteras con perspectiva de género de la chunta, las putes y la coca del peso de Andalucía, el récord de altos cargos a dedo, el tesla de 100.000 pavos del presidente de la diputación de Huelva. Claro, tío, es que la clase política de este vídeo es de ser muy osados. Y yo creo que Podemos pensaba que todavía le quedaba capital social para hacer este tipo de vídeos y les ha quedado clarísimo, claro, clarinete, tío, que no. Es que antes lo he dicho también en el canal de Roma, tío. Es que me meto en YouTube, me meto en YouTube y estaré en la mierda. No, Podemos YouTubers huevos. Ponme el canal de YouTube de Podemos. Aquí está, Podemos YouTube, tío. Aquí está donde han subido el vídeo. Y esto es lo que se llama pegarte un buen costalazo, ¿sabes? O sea, esta movida. Y mira, yo no le he dado al dislike porque soy una persona con principio, ¿sabes? Es que no... Yo no soy de esos cabrones, tío, que vi un vídeo y le da al dislike, ¿sabes? Para jorobar a... Para nada, para nada. O sea, hay que respetar también. Yo respeto mucho a los otros creadores de contenido. Y desde luego nunca hay que ir a darles dislike. Eso está feo, está feo porque a mí me joroba mucho cuando me lo hacen, ¿vale? Entonces, chicos, no hagáis lo que nos gustaría que os hiciesen a vosotros. Es importante, no le deis dislike. Exactamente. Porque no somos así. Nosotros somos mejores que ellos, chicos. Nosotros somos mucho mejores que ellos. Importante. Y bueno, y por cierto, ya voy a enlazarlo con esto, pero las declaraciones del otro día de... De... De Pablo... De Pablen. ¿No? De Pablo Casado. Han llamado bastante la atención, la verdad. Es que... Yo entiendo. Muchísimas gracias. Edu We cheered a hundred. No sé lo... Dicen, mi primera donación en Twitch de bits para ti, guapo. Representando. Representando. Ida en el Pacífico. Ida en el Pacífico. Cada vez está más cerca. Cada vez está más cerca la isla privada, chavales. Vamos para allá. Vamos para allá. Sin parar. No leíste mis 100 bits, tío. ¿Tú te crees que yo puedo leer 100 bits? Ahora... Eh... Trujo y jejeje. En cualquier caso, te doy las gracias. Te leo tu comentario de los 100 bits. Te invito a que pongas otra vez el comentario. Salió en la pantalla, probablemente. Eso es lo mínimo. No seas esa clase de persona. Bueno, yo lo que puedo decir es... Primero, la relación personal entre Sánchez y... Conmigo es buena. O sea, yo no entiendo la necesidad que tiene Pablo Casado. Bueno, porque está en la SER. ¿Vale? Me imagino que estará en la SER. Y diga, bueno, estoy en territorio comanche. Voy a intentarse una persona constructiva y asertiva. Como desde aquí invitamos a todo el mundo en este canal. Invitamos a todo el mundo que tenga una... Un pensamiento asertivo. Esto, chicos, es lo que hay que hacer cuando hagamos raideos asertivos a otros canales. Lo que hace Pablo Casado aquí. Bueno, yo lo que puedo decir es... Primero, la relación personal entre Sánchez y conmigo es buena. Y eso, bueno, se nota, porque siempre informa es luego... Han estado dos horas y media, han estado tres horas. Nos entendemos. Yo creo que a Sánchez está de 15 años. Y es verdad que, a diferencia de otros líderes políticos anteriormente, que se contaba que en las reuniones ni se llegaban a sentar, duraban 20 minutos, no acudían a las reuniones... Mi relación personal es buena. Este se pone a jugar al FIFA directamente con Pedro Sánchez. Estos están charlando y dice tú, ponte un FIFA y pedimos un dominos, tío. Pedimos unas pizzas, nos pedimos un dominos, nos echamos un FIFA aquí, tú y yo, mano a mano, un clásico, ahí Atlético-Real Madrid, un derbi de puta madre y lo petamos. Y eso es lo que hacen cuando quedan las reuniones. Porque yo respeto en reuniones, mi relación personal es buena. Y eso es importante. Porque yo respeto al Partido Socialista. Es que es un gran partido. Es que ha hecho la transición junto con la UCD. Es que hemos hecho la Constitución. Es que hemos conseguido entrar en Europa. Hemos construido un estado de bienestar. Bueno, yo lo que puedo decir es... Madre mía, ¿qué necesidad hay? ¿Qué necesidad hay? A mí... Bueno, esto es un ejemplo de crítica asertiva. Nos ha apartado la falta... A ver, a mí me da un poco la sensación... Eso sí, hay que ser justos. Hay que ser justos. Me da un poco la sensación de que este clip está sacado de contexto. Es decir, esto es lo que puedes decir antes de meterle una hostia en su cara muy gorda. En plan, esto sería el equivalente a... Yo no tengo nada en contra de los negros, pero es el equivalente político perfecto a esa frase. Yo no tengo nada en contra de la gente homosexual, pero, ¿sabes? Aquí está diciendo lo bien que le cae Pedro Sánchez, lo majo que es, la buena relación que tiene con él y tal. Y la verdad es que han sacado este clip y no han dado pie a lo que yo entiendo que sería un buen bofetón. Después no diría... Y ya está. Y deseo que siga siendo muchos años más nuestro presidente. Muchas gracias, Lago Helsing. Pero la verdad es que... A ver, yo entiendo que estás en la SER, que estás en territorio Comanche, que intentas un poco apaciguar, ir de conciliador y tal, pero aquí te has pasado de frenada y, claro, te lo ha sacado este. Pensé que era broma hasta que vi el vídeo. Ya os digo, esto, juzgarlo así me parece injusto. Mira, aquí está Rubén. Aquí está Rubén. Ya es que no se pierde una, Rubén. Es que no se pierde una, tío. Rubén, estás a todo. Sé que me estás escuchando mientras te estás haciendo tu revuelto de setas y patatas y yo flipo, tío, la presencia que tienes en todos estos lugares. Todos los clips que comento, bajo y está Rubén aquí diciendo partitocracia. Partitocracia. No se pierde una, Lugo. Y mira, es que te siguen tus seguidores libertad ya con la foto de Trevijano. Bueno, maravilloso, tío. Maravilloso. Bueno, el caso es que la conclusión que vamos a sacar de todo esto es que el debate cultural sigue su curso por las redes sociales. Cada vez estamos teniendo más hegemonía. Cada vez estamos teniendo más presencia en los medios de comunicación. Cada vez estamos teniendo... Bueno, cada vez estamos ganando pequeñas batallas de este tipo que se dan. Ahora con lo de Andorra creo que nos hemos apuntado un buen tanto. Hay gente que ha dicho no, esto lo están utilizando para opacar otras cosas. No, mis huevos. Esto lo estamos utilizando porque es un debate importante. Nos relaciona a youtubers. Ha puesto sobre la mesa a creadores de contenido alternativo. Las televisiones están dando cuenta de eso. Los políticos están dando cuenta de eso. Y eso, señores y señores, es positivo. ¡Pum!